Cuando cantes no te vayas a la octava de arriba, vos me seguís a mí la boca. Lucho, el sábado no lo empieces a grabar. Sí, ahora, ahora empecé a grabar. Cuídense las cámaras. Si pasas por mi provincia con tu familia viajero, verás que Lito es el río, el del puente carretero. Es una de mis recuerdos de amores y de nostalgia, corazón bien entrelazado entre Santiago y la banda. ¡Sí, señor! Será el puente carretero que va cortando el camino para llegar a los brazos donde me espera un cariño. Encontrarás en mi tierra a cantores de Salamanca, para que nunca te olvide a Roma, Santiago y la banda. Será el puente carretero que va cortando el camino para llegar a los brazos donde me espera un cariño. ¡Aplausos! 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 Cuando llega la noche te pasas mirando el río, seguro que algún dorado se besa con el rocío. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!